Álvaro Soler Hoy en Fórmula TV hablamos con Álvaro Soler. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de hablar contigo. Gracias por tu tiempo. Nos hacía mucha falta que volvieses porque en estos tiempos que corren de pandemia es como que Álvaro Soler da vidilla en estos tiempos, ¿no? Pues gracias, me alegro poder escuchar eso porque, sobre todo, eso es el mismo mensaje que me transmitía la gente a través de Instagram el año pasado en verano y en esa época un poco más de libertad. Cuando nos dejaron salir un poco, pues toda la gente me escribía joder, ¿por qué no has sacado canción este año? ¿Qué ha pasado? 2020 ya está siendo horrible. Si no sacas canción va a ser peor. Y entonces me lo tomé a pecho y ahora, pues, este año no podía faltar. Y es verdad que la canción magia, pues, al final la escogí por todo el feedback de la gente. O sea, una canción que al final es 100% Álvaro Soler de lo que ya se conoce. Y estaba dudando al principio. Decía, joder, hice un año de pausa, ¿qué voy a hacer? Sigo un poco por la misma onda, cambio totalmente, ¿no? Y decidí ir a full con lo que tenía porque era la energía más pura que podía encontrar. Y creo que va a estar guay. O sea, creo que va, no sé, la gente el feedback está siendo muy bonito, muy bueno. La gente lo está recibiendo con brazos muy abiertos y me encanta porque la energía creo que se nota. El positivismo y la esperanza, sobre todo. En ese tiempo de pensar que estabas diciendo de si cambiabas de estilo, si no, ¿qué pasó por tu mente? No sé, ¿hacer reggaetón, ritmos urbanos? No, en realidad, no, no, eso no. Eso más de coña. Eso siempre lo hago un poco así en coña. Pero es verdad que, no sé, muchas canciones de diferentes estilos. Hay muchas canciones de esas, de ideas que salieron esos días en casa, bueno, esos meses más bien. Que están en el álbum Magia también, que es otra vez el 9 de julio. Y están todas representadas en ese álbum, de alguna manera. Es como, para mí fue un poco un experimento. Y lo que quería tener tiempo, de experimentar otra vez. Y no como los últimos 6 años, pues que, joder, ha ido increíble y tenía una carrera fantástica hasta el momento. Pero aún así, no tenía tanto tiempo para estar en el estudio, que es lo que siempre hacía antes. Que yo, en realidad, crecí en el estudio donde iba experimentando con los sonidos sin límite de tiempo casi. Entonces, eso te da un aprendizaje muy bonito. Y, sobre todo, te deja experimentar con instrumentos nuevos que no se pueden hacer en dos minutos en un día rápido. Sino que tienes que meterte, tienes que ser un poco friki y meterte a tope con eso. Y eso, creo que la cuarentena, al final, me ayudaba a tener más tiempo para hacerlo. Cuéntanos un poco más al detalle cómo va a ser este nuevo disco, si va a tener colaboraciones, si va a tener canciones en italiano, en alemán, en catalán. Pues, va a tener un poco de todo, la verdad. Voy a hacer un disco con algunas colaboraciones, sí, sí, 100%. Algunas españolas también, con artistas de casa, que admiro muchísimo y me hace muchísima ilusión poder pronto anunciarlas, ya espero. Y también habrá una canción que, bueno, vamos a ver, esa aún tengo que ver si la pongo en el álbum o no. Pero este año me apetece hacer una canción en muchos idiomas, porque creo que eso ya no se hace y me encanta, uno de mis artistas favoritos es Phil Collins. Y Phil Collins hizo, la banda sonora de Tarzan, la hizo en cinco idiomas y la grabó toda, que es una pasada. Que a la nadie se tomaría el tiempo para decir, voy a grabarlo en cinco idiomas, vaya estrés. Pero me apetece mucho porque lo voy a hacer solo con una canción y quiero hacerlo con diferentes artistas de diferentes países. Para juntar un poco el mundo y enseñar que la música es un idioma internacional y una lengua que todo el mundo entendemos. Por eso, no sé, me apetece mucho hacer eso también. Hombre, tú puedes hacerlo, porque si me lo permites, con todo el cariño das un poquito de asquillo, ¿no? Por ejemplo, leer tu currículum, todos los idiomas que hablas, es como que te haces pequeñito. Hay que ponerse a hacerlo y ya está, no pasa nada. Simplemente hay que atreverse a hablar sin problema. Vamos a hablar un poco también de televisión, porque somos Fórmula TV y porque tu carrera está muy ligada realmente a la pequeña pantalla. Porque de algún modo todo empezó en tus I que vales, porque de ahí surgió un contrato discográfico que te llevó a dar ciertos pasos en tu carrera. Claro, fue un contrato como autor, o sea, como compositor de música y eso fue, sí, fue el momento donde yo decidí, o sea, yo en ese momento había acabado justo la uni en Barcelona y me acuerdo que salí y dije, Dios, o sea, de prácticas me pagan nada, o sea, que voy a matarme aquí a hacer prácticas. Cuando igual, aún soy joven, acabé con 22, o sea, en España en general, en comparación con Europa, acabamos bastante pronto con la uni. Y dije, pues voy a hacer música ahora. Entonces me fue muy bien, el momento de tus I que vales, sobre todo porque cuando vinieron a ofrecerme el contrato de compositor, dije, vale, igual es una señal de que no lo estamos haciendo mal. Y entonces, pues seguí por esa línea y al final eso me llevó luego dos años más tarde a Alemania y ahí es donde firmé el contrato discográfico al final. Pero sí, la verdad que eso ayudó, claro que sí. ¿Cómo un chico aparentemente tan vergonzoso como puedes parecer se atreve con tan joven a ir a un tus I que vales, a posteriormente ser jurado y coach de diferentes talent shows y recorrer el mundo? Bueno, pues por curiosidad, yo creo, más bien. Y porque cuando fuimos a la música, no estaba solo, iba con mi grupo de mis amigos de música, que estaba mi hermano, mi mejor amigo y tal. Y al final, si vas con la piña, ¿sabes? Pues te atreves. No es en plan tan horrible, como si fuese solo en ese momento. Pero sí, yo veo ese vídeo de que tenía 21 años o así. ¡Qué horror! O sea, yo nunca, ahora estando en La Voz Kids en Alemania, flipo con la gente que viene al programa. Claro, yo estoy en la silla de jurado, pero es que los niños tienen 10 años, 9 años, yo con esa edad, yo estaba jugando al Pokémon, ¿sabes? Y es que no, yo nunca me hubiese atrevido a salir a cantar delante de un jurado y público, ¿no? Aunque supongo que puede dar un poco más de miedo a la vez de ser fantástico que te llame J.Lo, ¿no? Para proponerte grabar una canción. Claro, eso fue una locura también. Eso fue, sobre todo al principio, que de repente El Mismo Sol, después de mucho tiempo, fue la primera canción que empezó a funcionar y que conectó con la gente de una manera distinta. Yo en ese momento ya estaba por las nubes, ya estaba, joder, hemos llegado número uno en Italia en un mes, ¿qué coño ya ha pasado? No entiendo nada. Y de repente, claro, llama J.Lo y su equipo y nos dice que hace un videoclip y grabar una canción con ella, hacer un featuring. Y en ese momento, esto sí que fue una locura, porque yo ya, o sea, era demasiadas sensaciones, yo no entendía nada, ya no sabía ni cómo llevarlo. Y, claro, hasta que de repente estoy en Nueva York grabando con ella el videoclip y ahí es cuando pienso, vale, ostras, esto es real. Esto es verdad, ¿no? Porque debe ser muy curioso escuchar ese audio. Sí, 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 total. Ese fue muy divertido porque yo dije, va, va, ahora es que tenemos a J.Lo, no podemos, o sea, hay que poner algunos adlibs, ¿no? Que es esto que se llama, el qué pasa J.Lo y tal. Yo no sé qué más opciones tenía, qué pasa, bueno, voy a mandarle una con qué pasa J.Lo, pero otra por si piensa que estoy siendo un flipado diciendo J.Lo, voy a decir otro que es qué pasa, solo qué pasa, era, qué pasa algo. Bueno, obviamente ha sido la mejor elección por la de J.Lo, al final, ¿no? Porque se ha convertido en una parte icónica de la canción. Y yo se lo mandé porque al final, yo soy muy fan de hacer una, después de grabar la canción entera, grabo siempre una pista con adlibs estos energéticos y con, yo qué sé, con gritos, hey, tal. Y esto le da mucha energía a la canción al final. Y lo hice ahí con ella y cambió totalmente, o sea, de la canción original que no tiene ningún adlib de nada a luego el remix con ella, se nota el cambio de energía. Y es verdad que sí, ese momento fue bastante guay. Dice, va, voy a grabar un... Me vine arriba y dice, va, ¿qué pasa J.Lo? Aquí a ver qué pasa. Y fue genial. Bueno, ese qué pasa J.Lo lo cambió todo a nivel sonoro en esa canción, pero también cambió toda tu carrera, todo dio un giro. Yo me quedé flipado hace unos años yendo a Berlín y yo no sabía el éxito que tú tenías allí. De repente, ir en el autobús por allí y verlo todo lleno de carteles de Álvaro Soler da como orgullo, ¿no? De que te vaya tan bien. Muchas gracias. Y ahora vas en tu faceta más televisiva como coach de La Voz Kids en Alemania. Sí, sí, en este idioma raro que hablan aquí, no entiendo. Es... Es verdad que... Sí, sí, es una locura. Eso... Siempre... Siempre he tenido ganas de participar en La Voz Kids y la verdad que, joder, me hace mucha ilusión poder estar en esta edición aquí en Alemania. Es verdad que es raro porque, claro, a mí lo que me pasa es que aunque hable el idioma, yo nunca he vivido antes en Alemania. Entonces, yo no tengo... Fui al colegio alemán, eso sí, pero aún así no es lo mismo que vivir en Alemania, ¿sabes? Yo he vivido siempre en España, obviamente un tiempo en Tokio, pero que la cultura alemana no la tengo y hay gente que no conozco. O sea, hay artistas que no tengo ni idea de quiénes son, ¿sabes? Porque nunca lo he tenido en mi entorno. Y eso es divertido. Lo hace un poco extraño. Y en alemán, claro, hay veces que me salen algunas palabras de tal manera, ¿sabes? Y es divertido. Pero me gusta. Es... Hombre, La Voz Kids en España no tiene que ver. Las emociones que ahí tenemos es otra cosa. Pero bueno, yo soy un poco el... Imagínate, soy yo el que está dando la energía y las emociones en el programa alemán. Siendo yo, ¿eh? Que ya es mucho decir. ¿Te emocionas mucho viendo algunos concursantes? Pues, la verdad que... Que sí. O sea, hay muchos momentos donde... O sea, yo había subestimado la fuerza de la silla roja, porque... del sillón rojo, ¿no? Sobre todo porque realmente no tenemos ni idea de quién va a venir. Y mucha gente es como, bueno, pero ya sabéis quién viene, más o menos, ¿no? Para hacerle las preguntas correctas. Y nosotros no sabemos la historia que dicen antes de, no, a mí me gusta, yo qué sé, ir en skate y luego me rompí una pierna. Y claro, eso no lo sabes. Entonces, cuando estás... Eso lo escuchas en los altavoces de la silla. Y realmente, en La Voz Kids, sobre todo, me gusta mucho que la sorpresa es enorme. Y muchas veces, así que estás ahí pensando, pues vale, empieza a cantar, te empiezas a imaginar una cara, una persona, y dices, vale, un niño, vale, más o menos igual... Eso sea, un chico, 12 años, y de repente te giras y es una chica y tiene 15 años o así. Y dices, Dios, o sea, cómo cambia la imagen, ¿no? Y la voz es lo bonito del formato. Como te decía antes, no solo la voz, también has estado en el Factor X de Italia. ¿Cómo fue esa experiencia? Más como juez. Eso fue heavy, eso fue muy pronto. Yo era muy joven en ese momento también. Y claro, yo tenía como 25 años o alguna cosa. Y fue bastante... Yo me acuerdo que fue muchísimo trabajo porque yo tenía... Me habían dado encima los grupos. Porque en Next Factor también tienes grupos musicales, no solo tienes bandas también, ¿no? Y guay, eso fue... Por suerte había tenido yo siempre una banda cuando era joven y había tocado en bandas siempre porque si hubiese sido... No sé si me querían testear a ver si este españolito sabe de música o no, pero fue bastante guay porque pude demostrar que, joder, que era un poco un friki yo. Y que se nos dio bien. Al final ganamos el programa y todo con mi grupo, pero fue una experiencia increíble. Es que eso es otro show ya porque en Alemania aquí la Voz Kids es un día hacemos live, que es el último día que es en directo, solo la final. Pero ahí son dos meses seguidos, cada jueves es en directo. Entonces, cada jueves y cada viernes ya hay un artículo de lo que has hecho bien, lo que has hecho mal en el periódico y todo. Así que es bastante... El Fórmula TV de Italia, ¿no? Sí, exacto. No, es... La verdad que es una locura, ¿eh? El X Factor Italia mediáticamente es una pasada. O sea, en ese momento eres de las cuatro personas más conocidas del país. Y la gran pregunta, ¿cuándo va a ocurrir esto en España? ¿Cuándo vas a venir a España a un programa de televisión? Eso me encantaría también. Tuve una vez una oportunidad ahí, pero tenía el calendario ya un poco lleno y... Y, bueno, esperemos que vuelva a salir la oportunidad porque me encantaría. Sería genial. Sería mi sueño también. ¿Una oportunidad en la voz de España? Eh... Sí, bueno, a ver, no sé. No puedo decir. No se puede decir. Y otra de las grandes preguntas que muchas veces te hacen, pero bueno, es que estás ahí siempre entre los favoritos, los candidatos ideales, es a posibles representantes de España en el festival de Eurovisión. Sé que hace algún tiempo has dicho que en principio no estaba ante tus planes iniciales. No sé si ha cambiado esto y podrías estar ahora más cerca. Estoy en la misma posición que, o sea, me encantaría como compositor, me fliparía. Eso es verdad. Pero creo que ahora mismo, joder, este año tenemos un montón de cosas planeadas también ya con el álbum y creo que se está llenando el calendario de una manera bastante buena, al menos por salir un poco de la cuarentena. Ya veremos, no lo sé. Igual sí que me lo preguntas en dos años y habré cambiado de opinión, no lo sé. Podrías ser el representante de España en Eurovisión en 2023, por ejemplo. Alá, ya me veo sacando la entrevista en 2023. Álvaro, me dijiste que tal. Hombre, eres ideal por muchos motivos, entre otros, porque podrías hacer, como dices, esta canción que vas a hacer en diferentes idiomas, eso nos vendría muy bien de cara a Europa. Claro, igual mejoramos alguna posición, no lo sé. Pero eso es mucha presión para mí y yo no puedo cargar con esa presión. Pero ¿te gusta el festival como espectador? Sí, sí, siempre lo veo, obviamente. Es verdad que hay un año que igual me lo he saltado porque, joder, tenía otras cosas que hacer, pero es verdad que sí, siempre cuando… En los últimos años hemos mejorado, yo creo que también la calidad. Y bueno, al final es verdad que… Bueno, también Alemania tampoco ha salido muy bien parada en los últimos años. Pero, joder, es un festival que espero que se siga dando, sí. Volvemos otra vez a Magia. Acabas de presentar el que es el primer single de este nuevo disco. ¿Qué vas a hacer próximamente? ¿Se avecina gira este año, en este año complicado para hacer conciertos todavía? Sí, o sea, estoy… O sea, vecina… Hay un concierto que tenemos ya fijo, que es uno que teníamos ya planeado desde el año pasado, que es el 25 de junio en Barcelona, en el Festival de Pedralbes, que me hace muchísima ilusión porque… Es uno de los festivales que más rabia me daba cuando se canceló, o se pospuso al final, pero porque la verdad que… Bueno, ahí en Barcelona tocar ahí siempre es como tocar en casa y la verdad que tenía toda la familia súper emocionada ya. Y nada, ese concierto lo haremos seguro. Luego estamos acabando de ver los otros, también combinándolo un poco con nuestros conciertos en Europa y a ver si… Y a ver si conseguimos fijarlo ya y cerrarlo todo, porque ahora es un poco complicado, como sabemos, pero… Pero bueno, estamos ahí trabajándolo. Sobre todo creo que… Igual otro tipo de formatos de conciertos sea lo que… lo que haré también. ¿Y el segundo single está ya ahí preparado para salir próximamente? Está… No está elegido aún. Está… Está ahí en el horno, calentito, a punto de salir, pero… Pero aún no… O sea, aún hay varias opciones. Voy a decir así. Pero sí, hay una de ellas que es increíble y yo… O sea, va a ser esa en realidad. Bueno, de momento tenemos magia que ya se puede escuchar en todas las plataformas, puede ver el videoclip también y ha sido un placer. Muchas gracias Álvaro por darnos esta alegría en estos meses tan complicados con tu música y que te vaya súper bien todo. Gracias Héctor, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a todos y espero vernos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!